Aún no se registró ninguna inscripción de alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones primarias. Llegó el último día para que se inscriban las alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral. Durante la mañana de este martes no ha habido ningún movimiento en el cuarto poder del Estado. Y es que, sobre todo en la oposición, no descartan acercamientos finales. El fin de semana se lograron dos bloques de oposición, Carlos Mesa con Solvo y Los Demócratas con Unidad Nacional. Pero entre ambos aún esperan la posibilidad de concretar un frente amplio. En el discurso del día hay todas las posibilidades, estamos actuando responsablemente. La decisión que hemos asumido es construir un bloque opositor. Y después nos pongamos de acuerdo con el binomio que se presente a la alianza. O sea, estamos yendo por el camino correcto. No podemos ir por primero el candidato y después se construye una alianza. Mientras el movimiento socialismo reitera que irán solos para las elecciones primarias. El MAS determinó hace muchísimo tiempo que va a presentarse con toda su estructura, desde el punto de vista formal solo, pero acompañado obviamente con lo que son las organizaciones sociales, que son las organizaciones que generan este proceso. Así que no podemos ir por el camino correcto. Así que no podemos ir por el camino correcto.